El Galaxy A80 es el primer celular con cámara giratoria automática. La característica más sobresaliente del Galaxy A80 es el modo selfie, ya que cuando el usuario hace uso de la app de la cámara, sus tres lentes giran automáticamente de la parte trasera hacia adelante. Pero no solo eso, ya que ofrece una pantalla Infinity Display 6.7 Full HD Plus Super AMOLED. El procesador es un Qualcomm Snapdragon 730G Octa-Core de dos núcleos a 2.2 GHz y seis núcleos a 1.7 GHz. Memoria RAM de 8 GB. Almacenamiento interno de 128 GB. Sistema operativo Android 9.0 Pie. Cámara trasera frontal rotatoria de 48 MP. Con un foco de 2.0. Otra cámara de 8 MP con ultraangular de 2.2 a 123 grados. La batería es de 3.700.000 amperios con carga rápida. Lector de huellas en pantalla. El Galaxy A80 tendrá un costo aproximado en Colombia de 2.890.000 pesos. Día 2.0 GPS Música